Prepárate. Del 10 al 15 de octubre, en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, se llevarán a cabo las Jornadas Universitarias. Recreación, literatura, arte, ciencia, deportes y todo lo que significa la Universidad de Antioquia, tendrá expresión plena del 10 al 15 de octubre. Consulta la programación en tu correo electrónico o en las redes sociales de nuestra institución. No lo olvides, Jornadas Universitarias, del 10 al 15 de octubre. ¡Vívelas! Jornadas Universitarias, del 10 al 15 de octubre.